Crecer con Paloma Hornos, Radio Libertad. Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. En Radio Libertad comienza Crecer con Paloma Hornos. Crecer con Paloma Hornos, un programa de Radio Libertad para la mañana de los domingos. Pierre Telard de Chardin, paleontólogo y filósofo francés del siglo XX, con una visión además muy particular sobre la evolución, afirmaba que no somos seres humanos atravesando una experiencia espiritual, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Con esta reflexión, Telard de Chardin nos quería trasladar la idea de que el despertar espiritual consiste en darnos cuenta de que no existe un mundo espiritual separado del material, sino que ambos conviven en nosotros como llave y puerta, como yin y yang. Casi 80 años después, el invitado que nos visita hoy en el programa complementa esta reflexión con la suya propia. El ser humano es mucho más moral de lo que cree y más religioso de lo que está dispuesto a admitir. Don Javier Urra, muy buenos días. Pues muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa, para estar con tus oyentes. Muchísimas gracias a Pedro, que está al otro lado de la PECEDA, que es esencial. Y bueno, me parece un poquito excesivo que empieces por Pierre Telard de Chardin y luego me nombres a mí. Bueno, yo simplemente soy un psicólogo clínico que ha trabajado 32 años en la Fiscalía, que está en un centro de reforma, que puso en marcha un centro de educación especial y que veo mucho sufrimiento. Ahora mismo tengo un equipo de 110 profesionales en Recurra-Ginso, tenemos chicos que algunos han intentado quitarse la vida, que otros tienen trastornos obsesivos, que otros tienen pensamientos inusitados y extraños. Mucho sufrimiento. Y al final, lo único que yo he concluido es que el ser humano es físico, es biológico, es social, es cultural, pero también, también es espiritual. Y esa pérdida de esa parte, que no digo religiosa, que puede, no entra en contraposición, pero que desde luego es espiritual, esa pérdida hace que el ser humano se desnorte y que le genere mucho sufrimiento, teniendo en cuenta, por lo tanto, que uno de cada cuatro personas va a sufrir una crisis emocional grave, un problema de salud mental severo. Uno de cada cuatro. Y, bueno, me parece que tenemos que transmitir a los niños el sentimiento de espiritualidad, porque el 70% de los problemas de salud mental vienen de los jóvenes antes de cumplir los 18 años. La espiritualidad se puede definir como una energía, una forma de ver la vida, una filosofía, y para Javier Urra, ¿qué es la espiritualidad? Una parte ontológica del ser humano. El ser humano tiene lenguaje, por eso nos permite hablar a ti y a mí, o el paloma, por otro lado, nos permite pensar y ser conscientes de que pensamos. Aunque luego tengamos un subconsciente, un inconsciente que no dominemos, nos permite saber que vamos a morir pronto, o que los seres que más queremos van a morir antes que nosotros. Y, por lo tanto, nos permite afrontar la vida con preguntas, a veces sin respuesta. Por ejemplo, ¿habrá una resurrección? Esto sí que es religiosa. Porque la vida cambia, y tu enfoque de vida cambia, si tú crees que va a haber algo más o crees que no. Yo creo que la espiritualidad es un compromiso con lo que somos, que es la naturaleza, un compromiso con lo que somos, que son los otros. El ser humano puede ser individual, pero la persona no puede ser individual, requiere de los demás. Y eso es lo que yo interpreto como espiritualidad. No hay que irse al Himalaya a tomar té rojo, sino que en el día a día, en el compromiso con los demás, se puede ser profundamente espiritual, lo cual no quita que haya gente que dedique un tiempo a la oración, a la meditación, a la soledad, a la reflexión, a una escucha de una música agradable. Bien, me parece bien. En esta sociedad cada vez más hedonista y narcisista, ¿estamos preparados, o mejor dicho, estamos abiertos a hablar de espiritualidad? Bueno, yo creo que sí. Paloma, yo creo que estamos muy abiertos. Yo escribí el libro El ser humano, un ser espiritual, que es un buen título, porque se repite además, El ser humano, un ser espiritual. Y que lo editó Desclé, y la sorpresa es que a los seis meses ha habido que reeditarlo. Se han llevado una gran sorpresa, Manuel y el equipo de editores. Y dirigí un curso este verano en San Sebastián, con Juan Manuel de Prada, que genera filias y fobias, con Javier Elzo, magnífico sociólogo en mérito catedrático, con Alejandra Vallejonájera, estupenda psicóloga y un padre reconocidísimo psiquiatra en su momento. Y tuvimos 55 alumnos presenciales, cuando los cursos como media estaban entre 10 y 12. Por lo tanto, hay sorpresa. Sí, sí, el ser humano es paloma espiritual, se siente espiritual, le cuesta a veces decir y reconocer lo que lo es. A veces tenemos cosas delante del espejo y no nos conocemos como somos. Decías, en una sociedad tan hedonista, tan narcisista, es verdad, muy narcisista, aquí es yo, mi, me, conmigo, pero puedes irte hasta el presidente del gobierno de este país de España para verlo. O sea, con qué narcisismo tiene, cómo se contonea, cómo pasa, sin darse cuenta de que es poco a título individual. Bueno, pero es una sociedad muy solidaria. Yo he trabajado, yo serí de las personas que ha trabajado con los grandes psicópatas de este país, con los grandes asesinos de este país, con los grandes violadores de este país. Y, sin embargo, tengo una visión muy positiva de la gente, porque siempre he sido patrono de UNICEF, porque he sido patrono de la Fundación Pequeño Deseo, para niños que algunos están muy enfermitos, y hemos conseguido 6.000 pequeños deseos desde el año 2001, que yo dejé de ser defensor del menor. Cuando tú llamas a gente famosísima, reconocidísima, y dices, ¿podrías hacer feliz a un niño en Burgos, tal día, a tal hora, sin medios de comunicación? La gente, 6.000 y pico, te dicen qué día, a qué hora, y puedes llamar a quien sea, a quien se te ocurra. O organizar una excursión a Egipto, y tienes que preparar un avión medicalizado, y hablar con el embajador por si hubiera que repatriar un cuerpo, y se resuelve todo. Por lo tanto, esa idea de que la sociedad es tan hedonista y tal, hay de todo. Es decir, cuando yo voy a los medios de comunicación a veces y me maquillan, y miro a mi alrededor y digo, joder, de gente, algunos tampoco admirables, ¿no? Dan muy buena imagen, pero no son buena gente. Hay más que ver cómo tratan a la que les maquilla, cámaras, no es buena gente. Pero la mayoría de la gente, mis amigos, mi familia, yo, somos muy buena gente, e intentamos hacer lo mejor posible las cosas por los demás, para los demás, sin más intereses. Y esa es la inmensa mayoría de la ciudadanía, por lo tanto, yo tengo mucha confianza en la gente, sí. De hecho, hablabas hace un instante de que has tenido trato profesional con personas con trayectorias complicadas, con grandes asesinos, grandes violadores, y tengo la sensación de que hasta esas personas lo han hecho todo lo bien que sabían hacerlo. Bueno, ahí te veo que tú eres buena, ¿eh, Paloma? Hay gente que quiere ser mala, vamos a dejarlo claro. Es decir, cuando una chica de 24, 25 años, monísima, profesora, se va a Andalucía y sale a hacer footing, Montoya le ve un gitano, no porque es gitano, sino porque es un mal gitano, lo ve y dice, la violaré y la mataré. La violó y la mató. ¿Qué es por lo que había estado en la cárcel? Por violar y por matar. Su hermano gemelo está en la cárcel por violar y matar a otra chica de las mismas características. Sus tres hermanos están en la cárcel por hechos menos graves. Bueno, esto cualquiera que nos esté escuchando hoy dirá, bueno, pues es una cuestión de herencia, no se confundan. Y la familia lo celebró con Cava. Él, cuando se le detiene, dice a las cámaras, volveré a hacerlo. La gente, que a veces es muy ingenua, cree que cuando salga de la cárcel, pues ya no lo podrá hacer, porque hay quien cree que se viola de cintura para abajo, es no entender nada. Y lo hará, claro que lo volverá a hacer si lo dejamos. Por eso yo he luchado mucho y conseguí junto con Alberto Ruiz Gallardo que se impusiera la prisión permanente revisable. Es decir, los profesionales, yo soy doctor en psicología, pero soy doctor en ciencias de la salud. Si a ti te dicen que tienes un cáncer de pecho, pues tu esperanza de vida es alta. Si a ti te dicen que tienes un cáncer avanzado de páncreas, tu esperanza de vida es escasísima. Y podremos luchar contra el dolor, poco más. En los ámbitos de la psicopatía, pareciera que es que los psiquiatras y los psicólogos clínicos vamos a poder cambiar a todos los seres humanos. Dicen los chinos, se cambia antes el curso de un río que el carácter de un ser humano. Con los años la gente lo que se hace es artrósica, no cambia demasiado. Por lo tanto, hay gente que no es buena y esos tenemos que apartarlos por respeto a las víctimas que lo fueron y por respeto a las víctimas que sabemos que lo serán. Yo no puedo demostrar que hoy llegará la noche. No lo puedo demostrar, pero llegará. Por lo tanto, eso en el fondo es ciencia. Pero el resto de la gente, pues trabajamos con ello. Yo he trabajado en centros de reforma en Cuenca. He sido parte activa de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. Cualquier oyente tuyo me puede ver entrevistando al joven de la katana que mató a su padre, a su madre y a su hermana a síndrome de Down por ese orden que es muy importante, el orden en que los mató. Y es una hora de programa como lo he entrevistado en The Max. Sí, sí, yo he visto a gente que es muy difícil. Es decir, el 80% conseguimos que no vuelvan a cometer delitos. Por lo tanto, el porcentaje es bueno. Y me van a preguntar, ¿y el otro 20%? Oiga, no lo conseguimos. Y mira que se ponen medios y mira que somos buenos profesionales. Pero hay puertas que se abren desde dentro. Es decir, este estudio se abre desde dentro. No se puede abrir desde fuera. Cierto, sí, sí. Y te haces, es como una persona que se droga y dice voy a ser un paciente que tú tienes con una neumonía y fuma en el hospital. Sí, bueno, sí. Pues oiga, intentaré cambiarle y motivarle. Pero si usted insiste en esa estupidez, ¿qué quiere que le diga? La estupidez, por cierto, es una de las características importantes del ser humano que nos ha llevado a grandes problemas y nos llevará. En la penúltima obra, como le gusta a Javier Urra hablar de sus obras, porque, claro, la última es muy... 77, 77. La última suena como que no hay más y la penúltima abre la puerta a una. Todos están escritos con esta pluma. Es verdad, porque es de escribir con pluma y cuaderno, no... No, yo jamás he puesto mis dedos sobre un ordenador, jamás. Es verdad que la vida me permite tener secretarios o secretarias. Eso me lo facilita, pero no, no. Yo a las cuatro y media de la mañana estoy todos los días leyendo o escribiendo. Yo estudio mucho. Luego a las seis y media me voy al retiro. Hoy no está en el retiro. Hoy he estado en el Madrid de los Austrias. Cotilleo a la gente, veo la ciudad y a las ocho ya estoy en casa, me ducho y empiezo el día, ¿no? Por lo tanto, claro, yo soy un señor que aprovecha el tiempo cuando va en el avión, cuando... Bueno, ese tipo de personas que no ve nunca la televisión, jamás. Voy a las televisiones cuando me invitan. Eso iba a decir. Pero a las 30 años que yo no vea un programa de televisión porque no me interesa. Sí escucho la radio porque me acompaña mucho cuando conduzco, cuando me levanto, cuando me acuesto, pero no veo la tele. Y por lo tanto, yo soy una persona que no dejo jamás, y tengo 65 años, que me roben el tiempo. No. Otra cosa es que quiera estar con mi nieto, que quiera estar con amigos o que tire el tiempo. Pero eso de la gente que te roba el tiempo, no lo admito. Como decíamos en esa penúltima obra, El ser humano, un ser espiritual, algo que hace, hincapié en varias ocasiones a lo largo del... En varios fragmentos a lo largo de la obra es, un ser espiritual no tiene que ver con un ser religioso. ¿Cuál es ese matiz? Porque yo creo que... Bueno, primero darte las gracias, porque es muy importante dar las gracias, ¿verdad? Y dos, porque pediste el libro desde el primer momento, porque lo has leído, porque eso es muy importante, porque hay gente que te entrevista y no sabe de qué ni a quién. Y esto es realmente penoso, entonces te lo agradezco. Bueno, yo creo que la religión tiene dogma. Hay dogmas. Y pues claro, tú tienes que tener una creencia y una fe. Punto. Y se tiene o no se tiene. Y luego, hicimos un estudio muy interesante sobre las prioridades de los españoles, que está publicado en un libro que es de la editorial Almuzara, que además el editor fue ministro. Y yo creo que es el único ministro que dimitió. Él, porque dijo que no se contaba cómodo y se fue. Bueno, Manolo, bueno, pues el pueblo español tiene una nota más o menos de sobresaliente de su párroco, de notable o aprobado alto de su obispo, pero a partir de ahí pone una matrícula de honor a Cáritas, es decir, a la implicación social, pero suspende a lo que es la jerarquía de la iglesia. Yo les invito a que vean, perdón, una película buenísima que son Los dos papas. Es un debate precioso entre los dos papas, que tenemos Ratzinger, un teólogo profundísimo, y Francisco, un jesuita que viene de una zona muy llamativa de Buenos Aires. Y por lo tanto, dos conceptos de la religión en muchos aspectos divergentes. Bueno, eso es. Yo no planteo que la gente sea religiosa, aunque me parece bien. Sí, te voy a contar, Paloma, a estas horas de la mañana, una anécdota. Estoy en la Feria Libro de Madrid firmando libros y llega una chica monísima y me dice, mire, quería este libro. Y yo, ah, pues genial. Dice, yo soy neuróloga. Ay, qué bien. Le acompaña un muchacho, majo, así, con aspecto de coreano. Y le digo, ¿y tú quién eres? Dice, yo soy un novio. Y le da dos besos. Y al darle dos besos, la chica se le nubla los ojos y le dije, ay, ¿qué pasa? Y digo, es que me acaban de descubrir un cáncer. Y en ese momento se acerca un señor y digo, hombre, Fernando, hombre, Javier y tal, venía a saludarme. Y digo, ¿te acuerdas cuando yo fui defensor del menor? Hubo un atentado en el Ulster, en Omag, y mató a Fernando Blasco, hijo de don Fernando, con el mismo apellido. Y hirió a Lucrecia, hermana de Fernando, y mató a la profesora. Hubo que ir a la basería de Torrejón, esperar el cuerpo. Y a mí me sorprendió la aceptación desde la profunda tristeza de decir, Dios le ha llamado. Era su hora. Bien, con Lucrecia me dijeron que era una niña guapísima, le destrozaron la cara, luego la han dejado de nuevo guapísima. Me dijeron que tiene un carácter muy bueno. Bueno, se le puso un carácter complejo. Y estuve trabajando con ella. El segundo día le dije, Lucrecia, esto se acabó. Cuando tú termines tu profesión, me llamas un día y me invitas a un buen restaurante. Eso sí, que sea un buen restaurante. Pasó el tiempo, me llamó y me dijo, oye, soy Lucrecia. No sé si me acuerdas de hombre, por favor. Me gustaría invitarte a Jaya Lai. Digo, hombre, es un vasco navarro, que es de donde yo soy, me encanta. Fuimos, resultó que era ya enfermera cardiológica. Luego fui a su boda. Yo he conocido a la familia de Fernando Blasco. Jamás, jamás se han olvidado de nombrar a Fernando, como uno más de los miembros de la familia. Pero lo han llevado muy bien porque tienen una religiosidad, una convicción, una fe profunda. Esto se lo explicó él en la Feria del Libro a esta chica que tenía ese impacto de estar enamorada, de tener una persona a su lado creadora y al mismo tiempo tener un cáncer. Bueno, eso es una gran suerte. Tener esa fe religiosa. Pero no más allá, sí la espiritualidad. El otro día comía con un verdadero profesor mío de campamento, que es Santiago Noaledo. Ha tenido 150.000 acampados en Peguerinos, la parte de arriba del Escoria. Ahí hay un lugar para acampar. Yo he sido jefe de campamentos y llevo a muchos chicos problemáticos míos ahora y a veces llevo a la Casa de la Cueva a chicos y a sus padres, que vienen de Valencia o de Canarias o de Orense, y subimos a algunos profesionales, los chicos y los padres, que tienen grandes problemas. Y vemos cómo se maneja, pero desde el día a día, no con teorías, sino haciendo las cosas que es como se aprende. Y estuvimos comiendo ahí en Pozuelo, en Pozuelo, en Baja, donde ya no me acuerdo muy bien, en la pulpería, y al terminar, que se tomó, por cierto, un orujo blanco, 93 años de león, y le digo, Santiago, dame un abrazo, eres el mejor. Dice, ¿y por qué me dices que eres el mejor? Digo, ¿por qué lo eres? Yo, solo has hablado del futuro, 93 años. Esto es esencial. Y no los chicos que yo tengo a veces, que tienen 26 años y tal, y que te dicen, yo estoy de vuelta. Que siempre os pregunto, ¿pero dónde has ido? O sea... Si todavía no has llegado a ningún sitio, ¿verdad? O chicos que te dicen, si la vida no me da lo que yo espero de la vida, me bajaré de la vida. Por lo tanto, Paloma, creo que eres una mujer con mucha sensibilidad, mi libro, El ser humano, un ser espiritual, es un libro de un psicólogo clínico, de un señor que está en la Academia de Psicología de España. No, no, no es que se haya caído del caballo, no, no, no. Es que el otro día estaba dando una conferencia a 350 sanitarios del Hospital de la Paz, y yo no fui a hablar de este tema. Y ellos fueron los que me dijeron, aparte de la capilla, nos estamos dando cuenta que la gente cuando se muere, aparte de atención paliativa, etc., lo que necesita es espiritualidad, intimidad, tiempo, saber despedirse. Dar respuesta a la última pregunta, Paloma, ¿para quién he vivido? No, lo importante no es que esto sea Radio Libertad, eso es uno de menos. Lo importante son tus oyentes. No eres tú, no soy yo, son nuestros oyentes, los que están escuchándonos hoy, que por cierto, no los conoceremos casi nunca. O sea, ¿y qué importa? A mí, yo tengo una casa en la Corea del Pinar, que está entre Sigüenza y Medinaceli, y planteo un olivo, y alguien me dijo, joder, Javier, no lo vas a ver crecido. Dije, pero bueno, qué mentalidad es esa. Yo he disfrutado del alledo de Irati, y yo no lo he plantado. O sea que, bueno, me viene dado. O sea, por lo tanto, demos gracias a los que nos antecedieron, a los que nos acompañan, de los que nos continuarán. Algo que me pareció muy curioso es que el libro se cierra con un listado de monasterios, catedrales, templos. ¿Es tan importante el lugar donde practicamos la espiritualidad? Yo creo que sí. Estamos en un estudio que está absolutamente cerrado. Todo con unos cristales para que el sonido suene bien, para que la voz llegue lo más clara y nítida a los oyentes. A veces uno, hombre, puede tener capacidad de estar duchándose y estar reflexionando. Yo muchas veces voy aquí con el coche, desconecto el teléfono, desconecto la radio, y a lo mejor hago 400 kilómetros y me dedico a pensar un tema o un índice para un libro. Y cuando llego tomo notas, porque me ha dado tiempo a pensar, a reflexionar. Mira, la portada, la foto me la hizo mi mujer. Nos fuimos a un monasterio en el Alto Tajo, que está muy cerca de la casa que tenemos, vamos, 70 kilómetros, de la casa que tenemos en Alcoyalpina. Y es de monjas de clausura. Me encantó, llega allí, se llama Buenafuente, el nombre es precioso porque fluye el agua en mitad de la iglesia. ¡Oh, qué bonito! Hoy es el agua, es precioso. Entonces hablo con la monja y me dice, yo tengo 59 años. Digo, vaya, he dado con la coqueta del equipo. Dice, pero tengo otra de 96 y tal. Digo, ¿y qué tal? Dice, mal. Digo, mal, ¿por qué? Dice, porque tenemos pocas vocaciones. Digo, ya, hermana, bueno. Dice, pero vienen muchos de Hispanoamérica. Digo, pues esto es bien. Dice, no, mal. Y yo, joder, empiezo a no entender por qué mal. Dice, porque no nos llevamos bien. Bueno, me pareció muy interesante, porque damos por hecho que en un monasterio... Esto para de amor, claro. Bueno, vamos a ver, para de amor, pero de 96 años quiere tocar, que por cierto toca muy bien el piano, pero a lo mejor hay que cambiarla. En fin, o sea, que la vida es la que es, que la vida es complejidad, que discutimos con nosotros mismos, que discutimos con la gente que más queremos, con nuestra pareja, con nuestro compañero de trabajo, con nuestro hijo. Eso no quiere decir, como les digo yo muchas veces a los chicos que tengo, yo tengo 96 chicos que vienen de toda España, muy conflictivos a veces con sus propios padres, consigo mismos, con la justicia. Y digo, ¿queréis quereros? Y tus padres quieren quereros. Un 25% niños, niños son chicos de 17 años, adoptados del este de Europa. Muchos con síndrome de efecto de alcohol, con poco piel con piel, con poca relación de vínculo, de apego yo. Acabo de tener un nieto aquí en España, porque tengo otros dos, pero que están en Costa Rica. y el otro día dejo yo al cucu-tras-tras. Esto es lo esencial de la vida. Señora, díganme usted qué es lo esencial de la vida, cucu-tras-tras. Explíquelo. Pues es muy fácil. Yo me pongo detrás de un muro y hago cucu, el niño hace trastras, y tú haces cucu, y trastras. Bueno, ¿y por qué es eso es esencial? Porque sabe que el otro va a aparecer. Está. Bueno, hay niños que eso no lo han tenido nunca. Yo tengo chavales que generan unos problemas de miedo y que tus oyentes dirían, pues es un no sé qué y un no sé cuánto, pero yo les invitaría a que vengan, como muchas noches voy yo allí a estar a las tres de la mañana con los chicos y veo que duermen con un peluche más grande que ellos, que hace un tío de 17 años durmiendo con un peluche. ¿Qué carencia no tiene? Creo que está contestado. Platón decía que el cuerpo, al constar de parte, se corrompe, pero el alma, al ser una realidad simple, es inmortal. Cuando hablamos de espiritualidad, es inevitable hablar de alma. ¿Tenemos alma? O mejor, ¿qué es el alma? Bueno, yo creo que sí. De todas formas, me pones en unas situaciones, ahora me nombras a Platón, joder. Es que claro, me llevas ahora la República, Platón, Sócrates, todos somos griegos. Mira, el ser humano tiene cerebro. Esto está ya demostrado. Sí, sí. Y estamos todo el día haciendo TAC, tomografías asiales computarizadas. Entonces la gente dice, bueno, pues... Y dice, se quiere explicar todo desde la neurofisiología, pero no es cierto porque el ser humano tiene mente y la prueba de que tiene mente es que sabe, que piensa y siente más allá de lo que es físico y lo que es puramente cerebro. No tenemos nada que ver con un algoritmo. Cualquiera de los oyentes esta mañana puede haber llorado o puede llorar en el día de hoy a gusto, muy a gusto, porque se acuerda de una persona que murió y está muy a gusto llorando. Entonces esto no hay robot que lo entienda. ¿Cómo es que llora y está a gusto? Pues estoy a gusto porque me acuerdo de la persona que perdí y sin embargo estoy llorando. Por lo tanto, nuestra inteligencia pasa siempre por la emoción. Por lo tanto, claro, claro, que una inteligencia artificial, mal nombre, por cierto, muy mal buscado, puede ganarte al ajedrez, pero dudo mucho que nos ganase al parchís. Lo dudo profundamente. Es decir, y luego, igual que otras especies animales, ¿pero dónde? ¿Pero dónde está la moral? ¿Dónde está la ética? ¿Dónde está la tristeza por el holocausto? ¿Dónde está la tristeza, la nostalgia por lo no vivido, que diría un Sabina? ¿O dónde está el miedo a un cambio climático que no nos va a afectar a nosotros, sino a los nietos de nuestros nietos, pero que ya te preocupa? No, no. La especie humana se hace preguntas. Por ejemplo, si no hay un Dios, ¿por qué no hay un caos? Dos, si hay un Dios, ¿por qué nos ha hecho tan imperfectos? Es lo mejor que sabía hacer, porque esto te genera dudas. Un posmenudo Dios más poco lúcido. Claro, claro. O esto tiene que ser un sistema de evolución con caos. Yo no tengo nada claro, y espero que los oyentes sepan que soy un señor muy equilibrado. No tengo nada claro que se nazca antes de morir. No lo tengo claro. No tengo claro que no seamos parte de una unidad, mucho más rana. Y el libro empieza con una historia yo creo que bonita. Dos seres que todavía no han nacido que están en el seno de la madre y dice uno a otro y cuando salgamos veremos a nuestra madre y dice, pero no hay tonterías si estamos dentro de ella. Oye, cuando salgamos veremos la luz. ¿Qué dices? No ves que esto está oscura. Oye, cuando salgamos podremos correr. Y dijo, no, pero no ves que tienes un cordón umbilical. Es decir, ¿qué es lo que sabemos? No sabemos nada. Si no sabemos por qué hemos nacido, si no sabemos dónde estamos, si no sabemos los grandes, Ortega, Marañón, Unamuno, se fueron del mundo diciendo exactamente qué ha sido, qué es. Por lo tanto, ¿por qué tenemos miedo a la muerte? Si no hemos entendido lo que es la vida, ¿no? Un tema que me ocupa el ser humano naturalmente que tiene alma. Pero igual que tiene intuición. Otra cosa es, me dices, ¿y dónde se puede eso comprobar o ver? Pues, un día en una tormenta que dices, hay algo más. Un día que ves el crepitar del fuego, un día que ves un arroyo, un día que ves a dos niños cogidos de la mano, a dos ancianos, y dices, esto hay algo más. O sea, los astronautas cuando volvieron habían cambiado. Bueno, son gente matemática que uno de estos días tengo que ir a la Universidad Politécnica, a Telecom, a darles una conferencia. Y ahí van a estar. Todos los alumnos ya lo he hecho en otras ocasiones. Les voy a hablar de lo esencial. Y lo esencial, ya digo, no es el esencial, no son los algoritmos. Somos cuerpo, mente, emociones y alma. El sufrimiento del alma, ¿el sufrimiento del alma trasciende a la mente? Como psicólogo que habla de espiritualidad. No, sin duda, sin duda, sí. Mira, por ejemplo, si tú te caes y te rompes el húmero, el dolor es muy elevado. Se puede medir perfectamente el dolor de un cólico nefrítico, de una mujer que está dando a luz. Son los dolores más fuertes. Pero si a ti tu hija te dice, jamás, jamás, volveré a hablarte, eso es un sufrimiento del alma. Y sabes que estas Navidades no va a venir y las siguientes tampoco y las siguientes tampoco. Y ese sufrimiento solo lo tiene la especie humana. Es distinto al dolor. Podemos unir a veces dolor y sufrimiento. Podemos perdonar, podemos intentar no necesariamente conseguir olvidar. Tenemos, digo, la riqueza del pensamiento y del lenguaje. Por eso, yo que soy una de las 50 personas expertas que he ido al Congreso y al Senado contra la violencia de género, cuando he visto una residencia de chicos o una residencia de chicas y decir, putas ninfómanas, yo, cuidado, no digan que es una broma, no lo es, es muy poco creativa. No, no creo que sea un delito de odio, no creo que quieran machacarlas, pero todo lo que se dice se ha pensado. Otra cosa es que no quieras haberlo dicho. Y esto es muy instintivo y esto es como esa madre o ese padre, pero déjeme que lo diga madre, que es otra cosa, distinta a un padre, por mucho que ahora se quiera igualar todo. No es lo mismo, tener un ser dentro de ti nueve meses y darlo a luz, no, no, no es lo mismo, no lo es. Pero cuando le oyes a alguien decir, joder, es que le estrellaría contra la pared, porque lleva cuatro días llorando por la noche, yo, mi frase es no lo diga, no lo piense. Eso es realmente importante, me parece que es importante eliminar esos riesgos. en el nudo gordiano entre cuerpo, mente y emociones, ¿dónde situamos a la salud mental, a las enfermedades mentales? Bueno, es una muy buena pregunta. Hay aspectos que son exógenos, es decir, si tú tomas mercurio, que ha habido casos, o si tú te ves afectada por la colza, por el aceite de colza, o si tú tienes aspectos exógenos, te van a dañar. Y lo físico interviene mucho, es como el dolor crónico en lo moral, en lo espiritual, en lo psíquico. Luego hay otros aspectos, por ejemplo, si tú has sido abusada sexualmente o maltratada de niña, tú vas a tener un tipo de reacción con tus parejas o con otra gente que va a generar unos problemas. ¿Por qué hay personas tan tímidas? ¿Por qué hay personas tan encerradas en sí mismas? ¿Por qué hay personas que se ocultan tras la pantalla? Claro que a veces las redes sociales son redes asociadas, es decir, que cuando tú te diriges a los niños desde TikTok para hacer un programa de conquista de retos, estás poniendo a un niño en riesgo. Claro que es peligroso. Por lo tanto, hay cosas que son peligrosas per se, pero hay otras que son, depende de tu psicohistoria, tu evolución. O sea, el ser humano tiene que saber que tiene una genética. Por cierto, tú vivirás los años que vivas pero no cambiarás nunca tu genética. No cambiarás jamás el temperamento, digan lo que digan los educadores, jamás se cambia el temperamento. Puedes modificar el tuyo y tus circunstancias, que decía Ortega, y es el carácter, y puedes, como no, hacer un tipo de personalidad. Pero digamos que tenemos una serie de circunstancias que nos hacen humanos, vulnerables, lo hemos visto con el COVID, y sin embargo, capaces luego de atacar Ucrania por el mismo criterio que se puede atacar a una mujer por posesión, porque es mío y por lo tanto no voy a admitir un no. Bueno, ese es el ser humano que es capaz de haber desarrollado tecnología, de crear una base cultural importante y de inteligencia y que emocionalmente evoluciona un poquísimo. Tú a una persona la dejas sin dormir una noche o te pones en su espacio más próximo y su respuesta va a ser agresiva, violenta, instintiva. Somos animales con sentido del humor, éticos, con grandes capacidades, pero a veces todavía muy instintivos, sí. ¿Y la psicología qué dice de Dios y de nuestra parte espiritual? nada. Por eso he escrito este libro y por eso en el libro critico mucho a mis compañeras y compañeros por no entrar en este tema. Porque, claro, la idea de que la ciencia tiene que basarse en lo que se puede estudiar, bueno, es lo del chiste aquel, ¿no?, del señor borracho que se le cae una moneda y se va a buscarla debajo de la farola y le dices, mira, pero es que se le ha caído ahí debajo de la farola y dice, no, pero aquí hay luz. Claro, claro, no, no, es que hay que estudiarlo difícil, claro, buscar oro en la playa es facilísimo, pero te vas a llenar de arena. No, no, es que ahí no está el oro. Por lo tanto, son temas de gran complejidad y yo admito la crítica de mis colegas, de mis compañeros, bueno, pero hablemos porque el ser humano tiene muchísimo más horas dedicadas, fíjate, a la religión que al seso en el mundo. ¡Qué barbaridad! Y sin embargo, parece que está todo el mundo con el seso va y el seso viene. Otra cosa es que, bueno, cuando haces estadísticas a la gente le pregunta si está todo el mundo teniendo relación sexual a todas horas, pero no es verdad, tampoco, la capacidad de mentir del ser humano es también y de autoengañarse. No, no, pero el ser humano, que en Occidente algunos aspectos de la iglesia, religiosos, han capricho y disminuido, sin dudas, pero lo que transmite este libro es que la espiritualidad existe. Es muy discutible que yo al final meta películas, meta obras de teatro, meta películas de cine, meta mezquitas, meta catedrales, pero esto aporta. Hay mucha gente, muchos lectores que me dicen mucho, muchas gracias, Javier. Y hay otra gente que dice, oye, no, haberte ido al corazón de la alcachofa y no me dirás otras cosas. Oiga, pues mire, esto es como si usted está cenando y al final el camarero dice, mira, y de postre, y dice, no, de postre ya no quiero nada. Vale, te lo ha ofertado, no tienes obligación que decir sí. Me permito tomar prestadas unas palabras de nuestro invitado, Javier Urra, pareciera que la religiosidad se busca como necesidad para dar respuesta a angustia existencial y al vacío de la nada. Por contra, la espiritualidad es un compromiso con los demás, con la naturaleza y con uno mismo. En el programa de hoy hemos explorado la salud de la mente y la del alma porque no hay salud sin salud mental. Muchísimas gracias, don Javier Urra. Eso lo dice Pablo Mahorno, lo dice Javier Urra y lo dice la ONU. No hay salud sin salud mental. Un tercio de las personas que están de baja es porque tienen problemas de salud mental. España está muy poco dotado. Tenemos 11 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, Francia 22. Tenemos 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, en el resto de Europa 18, en la OCDE 24. Yo estudié en los maristas de Madrid, en Eduardo Dato, y yo tenía dos compañeros con polio. Bueno, este tipo de enfermedad física se están venciendo, pero sin embargo tenemos cada vez más sufrimiento emocional. Creo que los niños tienen todo el derecho del mundo a tener unos padres que les transmitan un criterio de espiritualidad de la vida. Y luego los hijos ya decidirán si dan un paso más allá en la religiosidad o no. Religiosidad que nunca se debería de unir con lo que es el Estado o lo que es el poder. Son dos cosas y desde luego tampoco transmitir que mi religión o mi fe o mi espiritualidad es la única verdadera. Creo que en eso el ser humano debe de ser lo que es vulnerable, tierno y humilde. ¿Dos o tres buenas razones que le toquen el corazón a los padres para animarlos a cultivar esa espiritualidad en los hijos? ¿Cuáles podrían ser? Porque ustedes van a buscar la felicidad de su hijo pero su hijo va a ser feliz a ratos. Va a tener momentos de deslealtad, de lucha, esto no es un parque temático. Segundo, porque posiblemente acierte, posiblemente acierte, igual que el contacto con la naturaleza. Tercero, porque el ser humano necesita para vivir algo que comer, tampoco mucho, algo que beber en tiempos mucho más cortos, algo que respirar, es esencial, y la esperanza. Y posiblemente la espiritualidad va unida a la esperanza. me gusta un poco la gente pusilánime, son cobardes, el pesimista es un cobarde que lo que dice es que no se va a poder hacer nada. Yo creo que este libro de Jaber Urra, El ser humano es un ser espiritual, editado por Desclé, es un libro para leerlo, para confirmar cosas, está muy, muy, muy basado en muchos autores y reflexione y piense qué está haciendo con su vida, porque la vida de usted y de sus hijos es lo que les quede por vivir. El ser humano un ser espiritual, en esa palabra ser ¿cuánto hay de ente y cuánto hay de verbo? No te sabría contestar. ¿Por qué? Creo que somos un ser global, creo que esta entrevista lo muestra. Somos, sin saber por qué somos lo que somos, pero también somos un anhelo de lo que quisiéramos ser. El profesor José Enrique Campillo, muy buenos días. Buenos días. Encantada de tenerle aquí sentada al micrófono y no estar virtual como muchas veces nos vemos obligadas. Sí, yo también lo prefiero. Sin duda. El profesor Campillo es doctor en medicina, especialista en nutrición y alimentación, miembro de varias sociedades científicas españolas y de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes. Fue catedrático de Fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura y decano de dicha facultad. Hoy en día, ya jubilado, ha centrado su dedicación científica en el estudio de diversos aspectos relacionados con la medicina evolucionista. Conciencia. ¿Existiría una definición de un concepto tan abstracto? Bueno, podemos decir la forma simple y la forma complicada. La forma simple es que consciencia es lo que permite saber que vivimos, que estamos aquí y que somos la consciencia. Es esa capacidad que tenemos nosotros de saber que existimos, de pensar que pensamos. Pienso, luego existo. Sí, decíamos. Nosotros compartimos muchas cosas con los animales, pero parece ser que esta característica tan especial de ser conscientes de nuestro propio funcionamiento cerebral, que es la consciencia, pues parece que es una cosa exclusiva de la especie humana y lo que nos define. Y además es una facultad que nos permite desarrollar una serie de cosas extraordinarias como es los sentimientos, como son las rememoraciones, los recuerdos, viajar al pasado al momento que a nosotros nos dé la gana, estar continuamente, nosotros estamos continuamente haciendo previsiones de futuro, ya pueden ser trascendentales, no sé, el estudiante que está haciendo la carrera y en un momento deja los libros de estudiar esa tarde y se pone a pensar cuando acabe que va a dar o eso, eso es una cosa, pero también lo es que va uno por la castellana en el coche y dirá, hace la previsión de futuro, ¿se va a poner en rojo el semáforo o no? O sea, que estamos continuamente, todo eso lo hace la consciencia. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Para nuestro invitado, según sus propias palabras, la vida es un fenómeno extraordinario y altamente improbable. Hoy quisiéramos conocerlo de su mano, así que, sin más preámbulos, comenzamos. Para conocer la trayectoria del profesor José Enrique Campillo, quisiera hacer un recorrido a lo largo de sus obras comenzando por la más reciente, la consciencia humana. Profesor Campillo, ¿cuál es la base biológica de la consciencia? Si es eso que nos permite darnos cuenta que somos y existimos, ¿en dónde se sostiene? No se sabe. ¿Directamente? ¿Nada, ni idea? Nada. Es más, ahí yo en el libro pongo, para empezar, precisamente para plantear este problema, digo que en el año 2005, la revista Science, una revista científica más importante del mundo, hizo una especie de concurso entre sus lectores sobre qué cosa eran los asuntos científicos más importantes y de los que todavía no se sabía nada en absoluto. El número uno era de qué está hecho el universo y el número dos dónde se produce la consciencia. Y yo tengo reseñada ahí dos referencias de la revista Nature, que es la otra de las revistas científicas más serias y prestigiosas del mundo, dos artículos del año 2019 que tratan sobre la consciencia desde un aspecto y otro y allí la conclusión fundamental es que se sigue sin saber no sólo qué es la consciencia sino que no se tiene ni idea de cómo y dónde se produce. Los procesos mentales, esa elaboración, la actividad cerebral, esa prevención o predicción de futuro, eso no es consciencia. Sí, eso forma parte de la consciencia. Y también los procesos mentales y la actividad cerebral. Pero es que verás, la idea que hay hoy día, eso es muy importante y yo creo que se va a entender desde este punto de vista. Un aparato de radio hoy día de los que tenemos todos en la cocina un transistor de aquellos. Un transistor de lo que se llama transistor tiene dos, es un aparato el mismo como si fuera la caja de cráneo de nuestra cabeza pero dentro tienen los circuitos tiene dos posibilidades AM onda media o FM frecuencia modulada. Si uno lo pone en AM pues a lo mejor oye las noticias de alguna emisora de radio y si uno lo pone en cambio en FM pues a lo mejor escucha un reggaeton o esta emisora. Bueno, lo mismo es el cerebro. Quiero decir, la idea que hay hoy día es que dentro de nuestro cráneo en el cerebro están conectados no está bien están conectados como dos sistemas distintos como AM y FM la AM sería la parte del cerebro lo que llamamos mente actividad mental o sea yo puedo jugar una partida de ajedrez hago un trabajo mental echo mano a archivos de memoria donde está mi experiencia en jugar al ajedrez y hago juegos de ajedrez eso es actividad mental también puedo hacer cálculos puedo hacer una suma puedo hacer todo eso es actividad mental pero si yo jugando al ajedrez estoy jugando al ajedrez con otro colega y en un descanso mientras el otro piensa la jugada de repente yo en mi mente aparece la imagen de mi abuelo que se acaba de morir que fue quien me enseñó al ajedrez que todos los días jugaba con él y entonces me produce una sensación enorme eso es conciencia o sea que estaríamos jugando al ajedrez en AM y de repente conectaríamos con ese FM que es la conciencia entonces es lo mismo la previsión de lo que contaba antes del alumno el alumno está memorizando los apuntes o haciendo cálculos de la asignatura que va a tener un examen y eso es actividad mental pero si hace una pequeña pausa echa el para atrás en el asiento y pone a pensarse desde luego yo cuando acabe la carrera lo que me gustaría es dedicarme a esta cosa eso es conciencia y dado que intervienen procesos mentales en ambos en el AM y en el F entonces a la pregunta que tú me decías es que hoy día se conoce bastante bien los neurólogos los psiquiatras los psicólogos que son los neurocientistas específicos que son los que se dedican a esto se conoce bastante bien cómo funciona la actividad mental se conocen las vías se conocen incluso hay fármacos para alteraciones de esas vías se conoce bastante bien pero de la actividad de la FM de la de la consciencia no se tiene ni idea los sistemas físicos normales que explican la mente no son capaces a día de hoy a mí a 2021 no son capaces de explicar la consciencia porque la actividad mental perdón es objetiva es comunicable yo puedo tener una actividad mental y además se acompaña siempre casi siempre de actividad motora jugando al ajedrez o haciendo cálculo o lo que sea siempre actividad motora pero la actividad de la consciencia siempre es subjetiva no se entera nadie de esa actividad a no ser que la transmitas tú y la cuentes y no se sabe cómo se genera hoy día de hecho la teoría que hay más esto es que no es no funciona con la física tradicional sino que figura con funciona con esa otra maravilla que está creciendo cada vez cada día más que es la física cuántica es como si lo de la FM y AM pero la parte esa del cerebro que se ocupa de la actividad mental funcionaría con la física electromagnética normal cambia electricidad y eso mientras que esa otra física esa otra actividad la consciencia utilizaría física cuántica de todo eso de lo que estamos hablando aparece plasmado en una obra que publicó en el año 2004 el mono obeso una obra como digo revelación en la que trata la evolución humana y las enfermedades que denomina de la opulencia la obesidad la diabetes la hipertensión los altos niveles de colesterol y la arteriosclerosis en esa obra el doctor Campillo expone de una forma muy amena a la vez que rigurosa el porqué profundo de nuestra tendencia a engordar y la pregunta es inevitable ¿por qué acumulamos todo lo que comemos? ya no solamente por esa memoria genética sino hoy en día en nuestro cuerpo del siglo XXI ¿por qué no guardamos todo lo que entra por la boca? somos el animal más graso que existe por encima de esos otros como puede ser la ballena o más que el oso polar más que la ballena más que no existe ningún animal hay una gráfica muy interesante está referenciada ahí pero no está puesta en el libro pero hay una gráfica muy interesante que cuando yo la pongo en mis charlas la gente se queda alucinada que es un estudio que hicieron dos investigadoras inglesas que se dedicaron a correlacionar el tamaño de distintos animales herbívoros y carnívoros con la densidad de adipocitos adipocitos son las células que acumulan la grasa de adipocitos que tienen el campeón del mundo ni herbívoros ni carnívoros ni osos ni ballenas ni nada ni focas ni nada el campeón del mundo que tiene mayor cantidad de células acumuladoras de grasa en relación a su peso es el ser humano entonces si nosotros tenemos tal cantidad de sitios para guardar grasa vaya si guardamos vaya si guardamos además pasa una cosa yo cuando a mí me dicen el ser humano es herbívoro es carnívoro yo le digo el ser humano es poquívoro es decir nosotros somos hijos del hambre nosotros como especie somos una piltrafa o sea ni tenemos garra perdimos los colmillos no tenemos fuerza como pues de un chimpancé un chimpancé te pega una un puñetazo y te arranca la cabeza tiene una fuerza enorme no corremos mucho no somos una piltrafa nosotros un ser humano sin armas no es capaz de cazar nada ningún ser vivo ni nada o sea que nosotros hemos pasado muchísima hambre y además en los entornos donde ha transcurrido que se sabe que ha transcurrido nuestra evolución en el África Oriental que ya hace desde hace cinco millones de años ya era como el serengeti hoy día una sabana ahí con poca comida esta gente pasaba muchísima hambre entonces ese hambre enorme ya un genetista americano en el año 66 dijo que esa enorme hambre durante milenios que pasaron nuestros antecesores permitió el desarrollo de unos genes que favorecían la acumulación muy eficiente del poco alimento que encontraban y ahorro en el gasto y los llamó thrifty genotype o sea genotipos ahorradores genotipos economistas ahorradores y nosotros hace en el año 2010 se publicó en Nature un trabajo de no sé cuantísimos autores yo creo que tiene cincuenta autores en donde analizaron en doscientos cincuenta mil personas midieron las genes ahorradores y era curioso tenemos aproximadamente treinta y dos un catálogo de treinta y dos genes ahorradores unos resulta que han heredado solo diez otros quince otros veinte y otro otro le ha tocado el gordo todos bueno pues cuando correlacionaban el número de genes ahorradores que portaba cada uno de esos doscientos cincuenta mil personas con su situación de obesidad daba una línea recta una relación una correlación significativa perfecta es decir lo que el problema de la obesidad es que como te toquen en el reparto en el reparto si te tocan pocos genes ahorradores es esa persona no se enfade tipo Immanuel Arias comas lo que comas no engordas pero como te toque en el otro extremo aunque comas lechuga engordas porque tienes todos los genes ahorradores y esos genes ahorradores controlan dispositivos de nuestro metabolismo que hace que lo poco que comamos lo asimilemos con una eficacia tremenda y luego ahorremos el gasto con lo cual al no al consumo quedármelo y no gastarlo lo acumulo pero claro eso permitía la supervivencia hace 100.000 años esa gente esa gente iba vagando por la llanura aquella y de repente veían una carroña de un elefante a medio comer espantaban apedradas a las hienas y se quedaban comiéndose la carroña esa se atiborraban se ponían gorditos es que se quedaban tres o cuatro días hasta que se papeaban entero el elefante se ponían gorditos tal y eso le permitía sobrevivir hasta que vagando daban o con un bosquecillo de fruta o con otra carroña y esto no es una fantasía mira se han encontrado los paleontólogos perdón por ejemplo han encontrado huesos fósiles de un elefante vale huesos de 100.000 años de antigüedad de un elefante como miran todo lo que hay alrededor pues resulta que alrededor encuentran unas piedras que se ve que son piedras no naturales y luego cuando se aminan los huesos de ese elefante ahí encontrado se ven unas raspaduras y unas señales por microscopía electrónica de barrido hay unas fotografías estupendas donde se ve perfectamente como utilizando esas piedras han raspado los huesos hasta sacar la mínima y ahí están las señales ahí están claro pero es que estamos hablando de hombres hace millones de años no esto 100.000 o 200.000 años y el problema es que las primeras armas las primeras armas están datadas hace como mucho como mucho 100.000 años y eran armas que no se lanzaban eran un palo aguzado que te tenías que acercar y pinchar o sea que armas arrojadizas de eso tenemos que hablar hace 50.000 años o sea que antes de eso lo que comían era mucho pescado mucho pescado era fácil más fácil por eso hay una teoría por ahí y un libro de una joven bueno una joven ahora ya yo creo que se ha muerto ya pero entonces era una joven inglesa que escribió un libro revolucionario que se llamaba precisamente el mono acuático porque la teoría de que esta gente que no cazaba no podía cazar y tal y vivía en esa zona de África donde hay grandes lagos de aguas someras lagos tan grandes como una provincia española los lagos esos que hay en el este de África pues recorrían aquello y moluscos peces que lograban atrapar y eso era pues gran parte de la y de ahí eso fue importante porque los peces tienen unas grasas que son las grasas omega 3 y las grasas omega 3 es el principal en peso seco quitando todo el agua es el principal componente del cerebro nuestro cerebro no puede funcionar sin grasas omega 3 y vienen de ahí claro pero estamos hablando de los hombres de las cavernas hace miles de años con unos estilos de vida y estamos en el siglo XXI con esa memoria genética un estilo de vida opulento sedentario claro y eso nos va a llevar a que la obesidad y todas estas enfermedades de opulencia se convierten realmente en una pandemia no son ya una pandemia son una pandemia o sea la tasa de obesidad que hay a nivel mundial es tremenda hay países que es tremenda o sea que aquí pasamos desde poblaciones de hambruna tremenda a poblaciones opulentas entonces se junta todo se junta el exceso de alimentación el exceso de alimentos que ponen contentísimo a los genes ahorradores como son las azúcares y todo este tipo de cosas que viene que viene que viene que viene los pone contentísimos y luego el sedentarismo claro porque no estamos gastando para cazar sino que es que nuestros antecesores no existe ningún animal no existe casi ningún ser vivo que pueda conseguir alimento sin moverse para ello ni un árbol ni un árbol porque bueno pero los árboles oye los árboles se mueven con el crecimiento de las raíces y el crecimiento de las hojas es su forma de movimiento que les permite también conseguir alimento nosotros somos la única especie que nos podemos atiborrar de alimentos de alto contenido calórico sin mover ni un músculo para conseguirlo y la evolución nos está preparando para este cambio o los cambios son tan lentos que solamente van a surtir efecto en generaciones venideras la evolución sigue trabajando pero evidentemente en nuestro caso se pone más rápido porque nosotros en la especie humana se ha dado la evolución darwiniana estricta se ha transformado por lo que llaman la evolución cultural el aprendizaje es decir antes en la evolución darwiniana si yo quiero un utensilio para cortar la carne tal pues tengo que esperar cien mil años a que se me desarrollen unos dientes unas muelas cortadoras que me permitan cortar pero la evolución cultural por el desarrollo de la inteligencia permite que si yo quiero un instrumento para cortar eso no tengo que esperar cien mil años a que me salgan unas muelas raras cojo una piedra lo eso y hago un filo o si va a hacer frío no tengo que esperar a cien mil años a que me crezca mucho pelo en la piel mato a un bisonte le quito la piel y me la pongo entonces ahora estamos operando fundamentalmente con la evolución cultural la consciencia humana es aquello impreciso que nos confiere excepcionalidad entre el resto de seres vivos nos permite pensar sentir intuir creer en lo increíble e imaginar esa consciencia que nos hace saber que existimos que tuvimos un pasado y que somos del futuro la misma que nos recuerda que hemos de morir y que a la vez nos faculta para vivir más allá de la muerte en el programa de hoy de la mano del profesor José Enrique Campillo hemos hecho un recorrido desde la consciencia hasta el cuerpo y su cuidado hemos hecho un viaje de dentro hacia afuera muchísimas gracias profesor Campillo por visitarnos esta mañana y enseñarnos que bueno que todos tenemos un lugar y un porqué en este universo un poquito inventado muchas gracias a vosotros muchas gracias y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana hasta aquí el programa de hoy recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene estrenamos juntos los domingos a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!